Última hora, ¿es posible un intercambio entre Mario G. Soña y Juan Chornan Gómez? Hoy en el canal hablamos de ese posible, tú a Atenas y yo a Madrid. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado de fichajes Real Madrid y hoy para hablar de una información que publica el diario Marca. Os dejaré por aquí el enlace, un poco el pantallazo para que podáis verlo, porque se habla de un cambio real entre Mario G. Soña y Juancho Hernán Gómez. Vamos a hablar de todas las posibles variables en todo esto, porque uno acaba contrato, que es el croata Mario G. Soña, el otro no, pero la verdad que su rendimiento está muy lejos del esperado cuando Ergin Ataman lo firmó para su nuevo proyecto en Atenas. Y vamos a hablar de si el Real Madrid ganaría o perdería, si Juancho ganaría o perdería, si Mario G. Soña ganaría o perdería, porque yo creo que es un debate que está ahí. Y ahora mismo, viendo cómo está la película, ya en estos compases finales de febrero, iniciando el mes de marzo, bueno, pues que Mario G. Soña parece la pieza más clara que puede acabar saliendo del Real Madrid, y sobre todo por el último recuerdo que vimos en la Copa del Rey, donde no tuvo muchos minutos, donde él, bueno, pues no se le vio especialmente contento, y bueno, porque es evidente que Panathinaikos es uno de los equipos de su vida, él siempre lo ha dicho, ya jugó allí en su momento cuando volvió de Estados Unidos, y es un jugador al que parece, ¿no?, que Atenas quiere volver a recuperar el Panathinaikos para convertirlo en su alero titular. Vamos a hablar de esto, lo vamos a comentar, lo vamos a analizar, pero necesito que tú aquí me comentes si ves viable la opción de Juancho volviendo a España, volviendo al Real Madrid, si crees que Mario G. Soña debería dejar el Real Madrid, o que el Real Madrid debería no renovar a Mario G. Soña, o tratar de buscar las cantidades que el croata quiere, y todo esto lo vamos a analizar. Y además, si te suscribes, pues me haces muy feliz, y ayudas mucho a este canal. Además, en la descripción tenéis la micro credencial de desarrollo de marca personal y creación de contenidos. Se están agotando las plazas. Tenéis toda la información en la descripción. Yo lo digo para que luego, es que me quede sin sitio. Bueno, pues la realidad es que queda muy poquito para ya saber, o cerrar completamente el curso. Mi primera micro credencial con la Universidad de Valencia. Bueno, vamos a ir comentando todo esto, y la verdad que a mí me ha sorprendido un poco. Yo, de hecho, no tenía planificado este vídeo, pero hay veces que la actualidad manda y hay que analizarla. Y es que la realidad es que si esto nos lo hubieran preguntado en el mes de julio, realmente hubiera sonado bien. Porque Gessoña jugó un muy buen final de temporada, a raíz de la sanción de Gerson Yabuzel y la lesión de Gavirec. Y Juancho venía de la NBA con un hype muy grande, aquel MVP de la final del Eurobasket. Bueno, pues es cierto que con la sensación de que él querría volver a España, sonó mucho lo de ir al Barça para ser compañero y pareja interior con su hermano Billy, pero finalmente se marchó a Panatinecos con una suculenta oferta. Pero contado ahora en 2024, da la sensación de que claramente, así, a simple vista, el que pierde mucho es el Real Madrid. Pero bueno, vamos a tratar de ponernos en la mente de unos y otros, porque no lo tengo tan claro. Bueno, son jugadores de edades muy similares, jugadores de alturas muy similares, jugadores que juegan en posiciones muy similares. Para mí ya Mario Gessoña le gusta jugar de alero, pero creo que su rendimiento top es el puesto de 4. Y para mí Juancho está obligado a jugar de 4 por su movilidad, pero su posición ideal sería de alero, donde a él más le gustaría. Pero creo que su destino es el baloncesto europeo. Va a ser marcado para jugar en la posición de ala pívot. Empecemos desde la perspectiva del Real Madrid. Bueno, primero tiene que renovar a Walter Tavares. San Amusa, pues parece que ya se cierra toda posibilidad de que se marche otro equipo de Euroliga. Podría irse en NBA, pero parece complejo a día de hoy. Tiene que solucionar el tema de Rudy, Juul, Sergio Rodríguez, Coser, otros temas. Vincent Poirier también, ¿no? Que parece que va a renovar. Pero el de Mario Gessoña es un tema relevante. Yo tengo la sensación, y analizando sus números, que por cierto fue el mejor jugador del mes de diciembre, que coincidió con la ausencia de Gerson y Abusel, y ahora os voy a dar un detalle, está en 13.4 rebotes, un robo de balón en Euroliga, 43% en triples. Números indiscutibles de un muy buen jugador de Euroliga. Hubo debate, me acuerdo mucho, en el canal en ese mes de diciembre, de si era el mejor alero de Europa. Para mí no lo es, pero está en el top 10, sin lugar a dudas, y seguramente casi en el top 5, ¿eh? O sea, me parece un jugadorazo. Pero es cierto que aquí hay una cuestión. Y yo creo que esto es importante a la hora de entender si Mario Gessoña se siente prioridad o no. Porque creo que Mario Gessoña es un cupo, es una estrella con todo lo que implica. Yo creo que él es un jugador con un carácter de estrella. O sea, no digo que tenga mal carácter, sino que es un jugador que quiere y sabe que puede ser importante en un equipo de Euroliga, como hizo, por ejemplo, en un Ixcazán. Es un jugador que yo creo que no sé si aceptaría determinado rol, y ahora me explico. Porque la final de la Copa del Rey nos demostró, y en muchos momentos de la temporada del año pasado y esta, nos demostró que Chus Mateo, y esto no es ni bueno ni malo, esto es la realidad, confía más en Gerson y Abusel que en Mario Gessoña. Y confía mucho más en Gavidec que en Abusel y Mario Gessoña. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a mí me da la excepción que incluso aunque renovase, o a la hora de renovar, bueno, el Ramadier debería valorar muy mucho si renueva a Mario Gessoña, darle continuidad a Gerson y Abusel. ¿Por qué? Porque a Chus Mateo, y lo vimos en la final, le gusta jugar con Gavidec al 3 y con Abusel al 4. ¿Por qué? Pues bueno, porque seguramente le da más presencia física al francés, porque Gavidec es un jugador ultra, mega experimentado. A mí sí me parece mejor jugador Gavidec, me refiero en esa lucha por ser el mejor alero Europa que Mario Gessoña, aunque Gessoña es un jugador fantástico, creo que es un jugador que yo creo que además se ha adaptado mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Y para mí, si el Real Madrid juega la Final Four del año pasado, es en gran parte por Tavares, pero en gran parte por Gessoña, que se sacrifica para jugar de la Pivot, que es una posición en la que él brilla, y para mí le da un salto de calidad tremendo a este Real Madrid. Pero es cierto que es un jugador que ahora mismo no es de los cinco titulares. Es decir, Tavares lo renovas por un pastizal, porque es uno de los cinco titulares. Puarié porque es claramente el Pivot suplente y el que mejor te puede cubrir la ausencia del Cabo Verdiano. Bueno, pues en este caso Mario Gessoña es cierto que es un jugador muy bueno, pero que igual no te merece pagar el dinero que se está hablando, se habla de dos millones de euros netos por temporada para el Croata. Yo lo dejo aquí. A mí me parece un jugador que yo renovaría, no tengo ninguna duda, pero entiendo que en el contexto Real Madrid pueda ser complicado. Veremos qué pasa, sobre todo el mes de marzo, abril y mayo, si ya acaban llegando a la Final Four. Y por otro lado está el tema de Juancho. Juancho, para tener que estar jugando mal, está en cuatro puntos, cuatro rebotes, en 17 minutos de juego, 27% en triples. Le hemos visto con la selección también, jugó algo mejor en Zaragoza, pero mal en el partido de Charlerba en Bélgica. Y es un jugador que yo creo que necesita un contexto muy especial para brillar, sentirse valorado, sentirse cercano. Yo creo que a él lo de tener los focos de jugador importante, yo no sé hasta qué punto le favorece, pero es un jugador grande que te puede dar mucha movilidad, que tiene un gran tiro exterior y que para mí te encontró como su lugar en el mundo. Y puede ser que Madrid pueda ser su sitio después de un año probándolo en Atenas. A ver, aquí hay varias ventajas para el Real Madrid. No habría un buyout, aunque tiene un año más de contrato, entiendo que llegaría a un acuerdo con el Panathinaikos y él podría llegar. Puede ser, además, algo que ya hemos visto en los últimos días en los medios y se intentó nada de intentar tener siempre a los mejores jugadores nacionales. La pretensión número uno del Real Madrid es recuperar a Ousmane Garúa de cara al futuro, pero Juancho Hernán Gómez es otro de los mejores jugadores españoles de la actualidad y yo creo que estos dos son los mejores disponibles, junto a Santiago Aldama, que evidentemente no va a volver al baloncesto europeo a corto plazo. Entonces, es una opción que está ahí. Es una opción, para mí, viendo un poco la situación de uno y otro, más barata que la de Mario G. Soña, yo creo que ahora mismo Juancho Hernán Gómez, con el rendimiento que está dando, no puede pedir las cantidades que le pueden estar ofreciendo a Panathinaikos. Y entendiendo un poco a lo que juega el Real Madrid, la continuidad que va a dar en su plantilla y los cambios que pueden llegar, no me parece disparatado quitarte, o bueno, que no renueve Mario G. Soña, porque no es quitártelo, se vaya a un equipo con un contrato muy alto, no pierdes a la pieza imprescindible, que es Walter Tavares, que yo creo que sí que es un jugador que van a intentar renovar y ya se ha hablado de alguna oferta de renovación, y firmar a un jugador que necesite cariño, tenga un sueldo más bajo, y tenga un rol que igual le puede venir mejor al Real Madrid. Y me explico, Juancho Hernán Gómez es, para mí, posicionalmente, está ahora mismo en Europa un 4. Yo creo que esa época de 2017, 2019, donde le dimos jugar de alero con España, sobre todo, se ha acabado. Ya en el Europa de 2022 le dimos así, Panathinaikos está confiando en esa posición, pero es cierto que de manera puntual podría actuarte ahí en un triple poste, siendo un jugador grande y teniendo esa movilidad para cambiar con Gavidec, que yo creo que eso es importante. Iría a un equipo donde a priori no sería super titular, porque Javuzel estaría ahí e iría por delante, pero es un jugador que en un juego ofensivo libre, en el que se comparte mucho más la bola que en Panathinaikos, podría tener posibilidades de crecer, los abiertos, el con pies posicionados es muy bueno y te puede ayudar si está centrado en el rebote, que es algo que Mario Gessoña te ha ayudado muchísimo en momentos clave. Te quitas una cuestión económica, porque si el Real Madrid quiere ir al mercado para fichar un jugador cupo que le dé rebote, que le dé experiencia, polivalencia en dos posiciones, para mí solo hay uno muy evidente, que está Sede Kerskis y vas a tener que llegar a un acuerdo con Vasconia, aparte de la ficha del jugador lituano, que es un pelín más joven que Juancho y Mario, pero bueno, pues es un jugador relevante. Entonces, buscándole la lógica de primer golpe y dices, pero el cambio no tiene sentido. Bueno, igual sí, igual sí, porque además si el Real Madrid pierde a Jul, que yo creo que no, si el Real Madrid pierde a Rudi, que es probable, y si el Real Madrid no renueva a Sergio Rodríguez, se puede encontrar con un escenario en el que también pueda necesitar a un que otro cupo útil, de verdad, de tener muchos minutos, porque es cierto que Tabárez sería cupo, que está por ahí la figura del Indiaye, por supuesto, también, estarían, bueno, pues otro tipo de nombres, pues como Carlos Alocén, irían apareciendo nombres, pero puede ser que necesites a un cupo más y Juancho Hernán Gómez te vendría de maravilla en ese sentido. Es decir, creo que las operaciones, porque el que haya visto hasta el minuto 2 del vídeo dirá, vale, esto no tiene ningún sentido, pero el que haya visto hasta el final, que llevamos casi 10 minutos de vídeo, entenderá que hay que buscar el porqué a las cosas. E igual te compensa perder a un jugador que en el corto plazo sea peor, porque su rendimiento sí lo dicta claramente, pero que igual a medio o largo plazo te compense tener un jugador nacional para muchos años, firmar un contrato más largo, subiendo, y tener un jugador que realmente necesite ese cariño y no necesite ser titular. Es que esto es un problema en muchos equipos porque hay jugadores que tienen nivel para ser titular. Es que Mario Gessoña sería titular en la gran mayoría de equipos de Euroliga y para mí no tiene el carácter de Van Zampoaria, que entiende el rol, lo comprende y aprovecha las oportunidades cada vez que puede. Gessoña lo ha hecho, pero yo no sé si sería sostenible con esas cantidades económicas mantenerlo durante muchos años en esa plantilla. Lo veremos. Yo creo que todavía puede pasar cualquier cosa, pero esto no es disparatado, no suena raro y creo que tiene cierto sentido, así que lo iremos comentando. ¿Cómo lo veis vosotros? Os leo por aquí abajo y seguimos hablando aquí en el canal sobre Baloncesto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!